¿Tú que estás en otros países extrañando un buen encebollado o una fritada? Gracias por el ñeque que le metes para mandarnos algo de billete. La comunidad andina sacó cifras de entre octubre y diciembre del 2017, meses en los que Ecuador llegó a ser el segundo mayor receptor de remesas de los países andinos luego de Colombia. Sí, nuestros migrantes, que según la ONU son el 7% de nuestra población, o sea, como 1.200.000 personas, nos enviaron un 13,7% más de plata que en los últimos 5 años. En datos generales del Banco Central, en 2017 entraron 2.840,2 millones en remesas, un 9,2% más que en todo 2016, pero todavía menos que en 2007. Años en que se registraron los más altos envíos de dinero hacia Ecuador con 3.335,4 millones. Gracias por el esfuerzo. La recuperación de la economía en Europa y Estados Unidos en los últimos 4 años, con medidas económicas como la reducción de algunos impuestos y más, sería lo que permitió que los migrantes nos envíen más billetes, ya que varias empresas habrían decidido volver a invertir y así dar más trabajo. Lo mismo que esperamos que pase acá. Solo de Estados Unidos llegaron 1.588,6 millones, de España 766,2 millones y de Italia 155,7 millones. Esto principalmente del trabajo en industrias o brindando servicios. O sea, en distintas fábricas, locales, cadenas hoteleras o cualquier cosita. Mientras tanto, de otros países como México, Inglaterra, Chile o Perú, llegaron cerca de 329,6 millones. Pero esa plata no es para comprarnos iPhones ni irnos de fama. Es para la economía familiar de quienes se quedaron acá esperando a que sus familiares regresen. El 74,4% de todo lo que nos enviaron fue principalmente Paraguayas, Pichincha, Azuay, Cañar y Tunguragua, que serían las provincias de donde más gente se ha ido a trabajar en otros países. En La Posta valoramos todo lo que cambias afuera. Y bueno, aquí también. Y sabemos lo mucho que extrañas del sol vialero y los ceviches. Por eso te decimos gracias y trataremos de enviarte un par de vialas a la distancia. Tú solo no te olvides de compartir y dale like.